Es su naturaleza, ya conoces a Bubi, le llaman Cotilla, por algo será. Soy Bubi, la ardilla y me llaman Cotilla, porque soy curiosa y quiero escuchar. Lo que hace a la gente, no importa si mienten, todos sus secretos voy a contar. Soy Bubi, la ardilla y comen semillas, muetas, disfrutas, tampoco está mal. Pero sobre todo y de cualquier modo, no quiero enterarme si algo va a pasar. Soy Bubi, la ardilla, mi vida es un día, andar por las ramas y Cotilla. Yo busco avellanas y también noticias, me llaman Cotilla, por algo será. Soy Bubi, la ardilla y me llaman Cotilla, porque soy curiosa y quiero escuchar. Lo que hace a la gente, no importa si mienten, todos sus secretos voy a contar. Soy Bubi, la ardilla y como semillas, muetas, disfrutas, tampoco está mal. Pero sobre todo y de cualquier modo, yo quiero enterarme si algo va a pasar. Soy Bubi, la ardilla, mi vida es un día, andar por las ramas y Cotilla. Yo busco avellanas y también noticias, me llaman Cotilla, por algo será. Soy Bubi, la ardilla, mi vida es un día, andar por las ramas y Cotilla.